Actualmente en el Golfo de México se mantienen un 20%, constantemente le daremos seguimiento a este posible ciclón tropical, que bueno, tenemos que estar al pendiente de estos detalles por la probabilidad de estar generando algunos cambios en la República Mexicana durante los próximos días. Y durante esta jornada, 27 grados, ya caluroso para esta tarde. Cielo parcialmente soleado, la probabilidad de lluvia suela en un 20%. ¿Ya tienen planes del fin de semana? Consideren todo esto por la noche. 18 grados, medio nublado, fresco. Próximo sábado y domingo parcialmente soleado, medio nublado, 14 como mínima, máxima de 28, 29 grados. Todavía más altos valores también para el próximo lunes, parcialmente soleado con 29, 30 grados como máxima y este ambiente caluroso estará dominando. En puntos como Toluca, mínima de 5, máxima de 24 grados, parcialmente soleado. Sábado, domingo, todo el fin de semana con nubosidad parcial con 25, a 26 grados como máxima. Y en el caso de Puebla, durante este viernes todavía con el Concho Vasco aislado, mínima de 11 y máxima de 26 grados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Continuamos con más. ¿Cómo están? Yo lista y de regreso con más información a detalle del pronóstico del tiempo. Buenos días. Bueno, este viernes fin de semana. Si ustedes tienen algunos planes, bueno, primero hay que echarle un vistazo a todos los detalles meteorológicos. ¿Qué es lo que nos espera durante estos días? Les cuento que la temperatura comienza a incrementar durante las tardes. El ambiente caluroso gana terreno en el centro de la República Mexicana y las precipitaciones pasan a segundo término. La probabilidad de lluvia con un escaso porcentaje muy baja. La probabilidad, al menos, para el centro de la República Mexicana. Y bueno, el contraste es en el noreste, donde la lluvia comienza a incrementar de nueva cuenta durante este viernes, sábado, domingo. Números de chubascos, tormentas eléctricas. Y también es importante destacar esta vigilancia tropical que actualmente se mantiene en el Golfo de México. La probabilidad de dos días se mantiene en un 20%. Hasta el momento es una baja probabilidad. Pero, por supuesto, hay que darle seguimiento a esta vigilancia tropical. Constantemente les estaremos actualizando toda la información. Y también queremos saber a detalle lo que nos espera durante este viernes. 27 grados como máxima. Ya caluroso para la ciudad. Cielo parcialmente soleado. Y la probabilidad de lluvia en un 20%. 20% también por la noche, con 18 grados. Ambiente fresco y cielo medio nublado. El próximo sábado y domingo, nubosidad parcial. Mínima de 14, máxima de 28, 29 grados. Si tienen planes al aire libre, las precipitaciones las descartamos. Es momento de lavar el coche, de lavar la ropa. No hay probabilidad de lluvia en lo que va a restar del fin de semana. Hasta el lunes, solo en un 20%. 29 grados como valor máximo. Sigue el ambiente caluroso y el cielo medio nublado. Toluca, mínima de 5, máxima de 24 grados. Parcialmente soleado. Todo el fin de semana por la tarde con ambiente templado. Esperamos 24, 25 grados como máxima. Y en el caso de Puebla, parcialmente soleado. Chupascos aislados para este día. 26 grados como temperatura máxima. Y en Pachuca, en este viernes, medio nublado. Chupascos ocasionales. Especialmente durante esta tarde. Es cuando tenemos la más alta probabilidad de precipitación. Mínima de 10, máxima de 23 grados. Y templado. Hasta aquí mi reporte, el pronóstico del tiempo. Buenos días.